Sí, esta es nuestra segunda Feria de Ciencias. En realidad, el año pasado, así como nos largamos a la pileta y propusimos la primera, fue un éxito, gracias a Dios. Lo que hicimos fue evaluar y tratar en esta segunda Feria de Ciencias pulir aquellos detalles que no habían salido del todo bien. Así que espero que les haya gustado el acto inaugural. Bueno, se trabajó mucho en lo que se refiere a los detalles, como usted mencionaba recién, y un detalle que no es menor, tienen el propio logo con un trabajo impresionante por parte de los chicos. Sí, bueno, este logo se obtuvo gracias a un concurso que planteó segundo grado en el segundo ciclo. Los chicos trabajaron sobre un logo y acompañando ese logo una frase. Luego se hizo una votación y este es el logo ganador y la frase ganadora, que posteriormente, segundo grado, trabajó con sus familias para construirlo en base a tapitas. A partir del año pasado que hicimos la evaluación, ya empezamos a pensar para este año una renovación en cuanto a la propuesta. Entonces trabajamos la primera secuencia didáctica de cada grado pensada para este producto de este primer semestre, digamos, de esta primera etapa. Las problemáticas o los interrogantes que se plantearon en esa secuencia didáctica, por supuesto, están ligadas a los manuales de los docentes, que son las bases curriculares. La mayoría apunta a atender uno de los fundamentos de la niñez, que es la curiosidad, la exploración, la investigación, la experimentación. Han surgido, la mayoría ronda en el cuidado del medio ambiente, el reciclado, trabajar con pintores famosos. Bueno, hay una variedad significativa, pero lo que premia es tratar de formar futuros ciudadanos que cuiden nuestro planeta. Se buscó una temática, porque cada grado buscó una temática de acuerdo a los contenidos que tienen y cada señorita buscó su proyecto para realizar. ¿Querés que te diga más o menos los proyectos? Primer grado trabaja con los colores. Segundo grado trabaja con los reciclados de... Empezamos, digo, porque yo soy una de las maestras de segundo grado, empezamos con el reciclado de tapitas, la utilización que le damos, y después con el reciclado de otros desechos, otros materiales de desecho. Tercer grado, con el uso de la miel, si los productos hicieron un alimento, que son las barritas de cereales. Cuarto grado, a ver, con maderas. Y después, quinto grado, trabaja con la aloe vera, que construye champú, un champú de aloe vera, un champú de aloe vera. Los sextos trabajaron con el personaje de Laguna, de Juanito Laguna, que está en sexta hora de jornada, extendida, que trabajaron con arte también, con varias artes. Muy entusiasmados, las familias de este año han colaborado un montón. Nosotros después, si pueden ver, mostrar bien el mural, hicimos con la colaboración de los padres el mural con tapitas de sechas plásticas, de colores. Es el primer año que tenemos el mural y nos va a acompañar, creo que, todos los años de las ferias. Y, bueno, en todos los proyectos trabajaron un montón los papás. Gracias. 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 Gracias.